En medio de los celos, Irina Baeva le revisa hasta la ropa interior a Gabriel Soto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Sabiendo que quizá le puedan hacer lo mismo, Irina Baeva trae bien cortito a Gabriel Soto. Ella explota de celos y le jala la correa constantemente. El tema de las hijas ya ha causado bastante problema entre la pareja más conflictiva del mundo. Y es que ahora se supo que la actriz de origen ruso le revisa hasta la ropa interior sucia a Gabriel para saber dónde ha estado. Aunque en redes sociales nos demuestren que ellos son la pareja más feliz, más enamorada del mundo, la verdad es otra. Tal parece que Irina Baeva cada vez es mucho más celosa con Gabriel Soto. Cada día que pasa los celos aumentan y aumentan y aumentan. De acuerdo con un informante de la producción de Soltero con Hijas, Irina Baeva no deja ni un momento a Gabriel Soto. Se convirtió en su sombra y no lo deja ir ni al baño solo. La fuente anónima reveló que cuando Irina se enteró de que la mayoría de las escenas iban a ser grabadas en Acapulco, ella murió de celos y le dijo a Gabriel Soto que le consiguiera un papel en la telenovela Sí o Sí, simplemente para estar bien cerquita y vigilarlo bastante bien. La rusa interpreta a Masha en el melodrama, pero pues el drama se va un poquito más allá, ya que en las escenas en las que ella ni siquiera figura, se la pasa ahí atrás. No deja a Gabriel ni un segundo. La fuente anónima mencionó que Irina Baeva ya se creó la fama de posesiva, pero que cuando está frente a las cámaras evita a toda costa ser así, porque ella no quiere más rumores. La verdad, eso de que Irina Baeva acompaña a Gabriel Soto hasta al baño, ya se me hace un poquito demasiado exagerado. Digo, no cualquier novia celosa, pues va al baño contigo. Una cosa es que te revisen el celular, otra cosa es que hagan un Facebook falso para revisar con quién hablas. Pero ya que te acompañen al baño y que no te dejen solo ni un segundo... Híjole Irina, yo creo que sí hace falta buscar ayuda. Obviamente ni Gabriel ni Irina han dicho algo al respecto, pero este día de San Valentín, ambos subieron una fotografía que dio mucho de qué hablar. Obviamente ya sabemos que el amor entre ellos está que brota y que todo el mundo lo notamos, pero este 14 de febrero, ambos subieron a su cuenta de Instagram la misma fotografía, en la que aparecen dándose un beso con la puesta de sol atrás de ellos, y las manos de Gabriel en la retaguardia de Irina Baeva. Así es, así como lo escuchaste. Gabriel Soto no se quiso quedar con las ganas de decir, miren, todo esto es mío. Los comentarios de los usuarios dicen de todo. Unos dicen que está bien bonita la foto, otros que la puesta de sol es increíble, pero pues sí dijeron también que estaba bastante increíble la retaguardia de Irina. Y es que de hecho algunos mencionaron que qué envidia sentían, tanto por Irina como por Gabriel. Esto fue Famosos Virales, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Irina Baeva en realidad sea celosa, porque tiene miedo de que le hagan lo mismo que ella hizo, o simplemente es un rumor más? No olvides darle me gusta a nuestro página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.